Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros Don Roberto Centeno, ¿cómo está Don Roberto? Muy bien, contando las horas que quedan para coger el coche e irme camino del sur Exactamente, se va usted a Marbella Iré a comer a ese sitio donde ya estuvimos, al velerín A tomar unos espetos, estuve yo en Semana Santa Sí, sí, ya me dijiste Y la verdad que se come divino También estuve en el asador Guadalbina, de nuestro amigo José Eugenio Que es de lujo, lo recomendamos a todo el mundo Efectivamente, además no dejan entrar arrojos criminales y traidores Lo pone muy claro Lo pone muy claro porque viene un cartel, incluso los geles para la mano, para la base de la mano, los geles de alcohol Pues viene, que está prohibido que entren traidores a España Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo También está con nosotros nuestro querido Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo está Don Pedro Luis? ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches Usted se va un poquito más al norte, ¿no? No, el camino del norte El camino del norte, pero no del norte de Alemania, de Francia, sino del norte de España Del norte de España ¿Va a hacer usted? ¿Va a hacer el camino? El camino de Santiago, ¿no? El camino de Santiago ¿Es la primera vez que hace usted el camino, no? Sí, la primera vez Bueno, que no sea la última ¿Qué se puede hacer? Amén, eso espero Vamos a ver cómo funciona No mis piernas Vamos a ver cómo armonizamos Porque voy con otra familia Mi esposa, mi hija Entonces vamos a ver cómo lo llevamos Y esperamos repetir Don Roberto, ¿se anima usted a hacer el camino o no? Ya estoy yo muy mayor para lo del camino Pero bueno Dicen que a uno se lo pasa muy bien en los alberes Es una experiencia muy buena Yo la verdad es que Toda la gente con la que he hablado Que lo ha hecho Y lo ha hecho de verdad Es decir, que han cogido desde los Pirineos Y han tirado para allá Y se han tirado 20 o 30 días Y para todos es una auténtica maravilla Así que yo creo que es algo muy recomendable Física y espiritualmente Pues ahí tenemos las recomendaciones de Don Roberto Centeno Para todo aquel que quiera tener la mente Y sobre todo espiritualmente estar con Dios Dicen que el camino de Santiago es algo único Y que hay que hacerlo todo buen cristiano Alguna vez en su vida Vamos a empezar con las noticias, amigos Porque la semana pasada Nos estábamos riendo de Sánchez Que si Sánchez sea un tonto Que si no la ha recibido ni el Bedel De la Casa Blanca Bueno, pero es que Sánchez, amigos Liñó un plan Y se ha cumplido ese plan Pedro Sánchez Se fue a los Estados Unidos A recibir órdenes O a pedir ayuda de su amo Del señor Soros Y sobre todo De toda la cúpula globalista Que lógicamente tiene que ayudar a este señor Porque el señor Sánchez ¿Cómo llegó a Moncloa? Pues con una moción de censura Que de alguna u otra forma estaba el señor Soros ¿Y quién fue el primero a recibir en Moncloa? Al señor Soros Atención Y atención con el señor Soros Porque es un tipo experto En arruinar países Para luego comprar de saldo Vamos a escuchar la siguiente noticia Que dice Lo siguiente Si Soros no va a Sánchez Sánchez va a Soros El viaje que organizó Pedro Sánchez Es un señuelo Una coartada para salvar su presidencia Y verse con los grandes donantes De Joseph Biden Y del partido demócrata estadounidense Al grito de socorro Es curioso que cuando el viento sopla en su contra Sánchez siempre migra a los Estados Unidos de América Ya lo hizo allá por el 2016 Cuando fue lanzado por el barranco Por su propio partido Y se reunió con las grandes representantes del globalismo Para proponerles un plan a medida Si querían imponer su agenda globalista De luchas identitarias De ideologías de género De transsexualidad De políticas migratorias De subversión al modelo tradicional de familia En él tenían a su mejor ariete Llamativo No solo es que el presidente de un país Llamado Sánchez Viaje a otro Y no sea recibido por su homólogo Entre otras cosas Porque todo lo que está relacionado Con el gobierno socialcomunista de España Apesta en la Casa Blanca Sino que además Vaya a verse Con los magnates De grandes empresas Cuyas ventas superan Con creces el PIB De muchos países del mundo El resto de la gente de Sánchez En los Estados Unidos Pues estaba conformada Pues desde ver a las grandes empresas Hasta ver Pues por ejemplo A grandes financiadores de Joseph Biden Por ejemplo como Netflix Que en su momento le dio 800.000 euros PayPal, Apple Y por supuesto Se reunió Con el señor Soros Cada vez que Sánchez Necesita una almohada Sobre la que lamerse Y llorar Sus desgracias Acude a los Soros La familia Soros Volverá a ocupar Uno de los lugares De preferentes En la agenda De presidente socialista Como siempre ha sido Entre ellos Soros Y su hijo Alexander Dieron en las elecciones de 2020 A los demócratas 6 millones de dólares Para que ustedes se hagan una idea Pero lo bueno de todo es esto De los encuentros celebrados Por Sánchez En los Estados Unidos Estuvo con empresas Como ya hemos dicho Estuvo con el señor Soros Con BlackRock Blackstone Morgan Blumer Apple Netflix Universal Youtube Etcétera Etcétera Y qué decir Qué tiene detrás de todo esto De estas reuniones de Sánchez Con las grandes empresas Del globalismo Por qué Sánchez Fue a Estados Unidos Es decir En realidad Sánchez No fue a Estados Unidos A conseguir inversión alguna Para España Esa fue la excusa Porque además La prueba evidente Es que vino sin ninguna ¿Creen ustedes Que en este gobierno Son tan tontos Como para organizar un viaje Con unos objetivos Que no tengan Más o menos asegurados Lo que motivó El viaje del presidente Fue recibir órdenes Y la primera prueba Fue la decisión Tomada por Sanidad En las mismas semanas Que había que esperar A los próximos acontecimientos Para conocer Cuáles fueron Las otras órdenes recibidas Estamos hablando de Sanidad En esa semana amigos Porque ya Se dice que hay que poner Una tercera vacuna de Pfizer Pero tenemos que ver ahora Y analizaremos Pues cuáles fueron También las órdenes recibidas De este punto De este punto de vista Del globalismo A ver cómo va Esa agenda 2030 Don Roberto Centeno Sánchez Nos reíamos De verdad Los dos Nos reíamos aquí De Pedro Sánchez De esa reunión Que tuvo Con las grandes multinacionales De que no se había Bueno No había sido recibido Por Biden Pero al parecer Cuando se empieza a escarbar Este viaje Tenía un sentido Ese sentido era Reunirse con las grandes Empresas del globalismo Y también con el señor Soros Y cuando Sánchez va a Estados Unidos Generalmente es porque Tiene serios problemas Y necesita esa ayuda ¿Ese es el verdadero motivo Que tuvo Buscar la ayuda Del globalismo De Soros Para ver cómo contiene La situación en España? Porque también Ha habido muchas veces Ya oídos Y noticias Que decían que Biden Y Soros Estaban hartando De Sánchez Bueno Bueno Vamos a ver Parte de las cosas Que dices Pueden ser ciertas Y otra parte De las que dices No son ciertas En absoluto La razón Por la cual Sánchez va A Estados Unidos Es el espantoso Ridículo Que hizo Corriendo En la calle Como un pedigüeño Detrás Durante 29 segundos Detrás de Biden Que ni siquiera Le habló Y solamente Al final Le dijo Que se fuera A la mierda Y salió Espantado Y entonces Ha querido Ir a Estados Unidos A ver Si Bueno Si se le quitaba Esta Especie De maldición De que Estados Unidos No le hace Ni Nada de caso Pero vamos A ir por partes O sea No le han recibido Vamos a ver Yo no sé Escuche un segundo A ver Si Pedro Sánchez Ha hecho el ridículo ¿Vale? Con Biden En ese famoso encuentro De 29 segundos ¿Va a ser tan tonto De ir de nuevo A los Estados Unidos Para hacer de nuevo El ridículo No ser recibido Por la administración Biden O tiene que haber Algo detrás De hecho Con la gente de Soros Se ha reunido Este señor Vamos a ver Vamos a ver A mí no me consta Que la gente de Soros Se haya reunido A mí sí me consta Bueno Vamos a ver Si la gente Vamos a ver A Estados Unidos Se han reunido Se sabe ya Milimétricamente Porque Fue muy poco tiempo Fueron Tres Cuatro días Estuvo en Nueva York En Nueva York Unos fondos de inversión Y bancos Mandaron cuartas filas Es decir Un desprecio Un desprecio absoluto Le pusieron a caldo Porque le dijeron Que no invertían En España Porque no hay Seguridad jurídica Porque hay En marcha Una Anti Una Una ley Contraria A Bueno Una Una Digamos Contrarreforma laboral Porque España Tiene una deuda Que no puede pagar Es decir Lo pusieron Absolutamente a caldo La única persona Que le recibió La única persona Que le recibió Fue El presidente De BlackRock ¿Por qué BlackRock? Porque no tiene más remedio BlackRock Es uno De los principales Fondos de inversión O El principal fondo De inversión mundial Porque tiene Inversiones En grandes Empresas españolas Como Es el Santander Como es Iberdrola Y algunas otras Es decir No tenía más remedio Vamos Vamos a ver Si Lo que Lo que es verdad Es lo último Que has dicho Que Biden Y Soros Están hasta el gorro De De Sánchez Porque Es evidente Es evidente Que Si Soros Hubiera querido Hubieran ido Las primeras filas De De los Los bancos De inversión Y no fueron Fueron Las cuartas filas Y eso Siendo amable Bien Y luego No le hubieran puesto Absolutamente A parir Y fue A venderles Los fondos europeos A traicionar A España Y a las empresas Españolas Y a decirle Inviertan ustedes En España Y tendrán Accesos A los fondos europeos Eso fue Nueva York Si Soros Hubiera querido El alcalde de Nueva York Lo hubiera recibido Y no lo recibió Luego se fue A Los Ángeles Se fue a Los Ángeles Y en Los Ángeles ¿Dónde estuvo? Estuvo En el Jet Propulsion Laboratory Que hace Los viajes a Marte Etcétera Que eso fue Como ir a Disneylandia No otra cosa Y luego después Se reunió Con Con Empresas Como Netflix Como HBO Como Con Amazon No se reunió Lo digo Por Amazon Prime No por otra razón Y Bueno Ahí Lo hablábamos El otro día Ahí lo que fue A plantear Es Hacer Una serie Sobre la guerra civil Española Donde los criminales Los asesinos Los genocidas Del Frente Popular Aparezcan Como Las víctimas Y los nacionales Aparezcan Como Los 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 asesinos Bien No hubo nada Especial En esto Pero luego después Roberto piensa Que Estas informaciones Que salen Que lógicamente Son informaciones Contrastadas En ningún momento Se puede decir Que Ha ido A pedir ayuda A los Estados Unidos Como hizo en su momento Cuando le echaron Del Partido Socialista No, no, no Perdón Si ha ido A pedir ayuda A Estados Unidos Y a las empresas Y a las empresas norteamericanas Y les ha ofrecido Los fondos europeos Para que vengan a España Esa es su postura ¿No? Esa No, no es que es mi postura Perdóname Es que es lo que sucedió Luego La único que no tengo claro Es que cuando va a Silicon Valley Se reúne con terceras filas Excepto que se reúne con Tim Cook El presidente de Apple No se me ocurre No sé la razón Por la cual Se reunió con el presidente de Apple Pero sé Las razones Por las cuales No se pudo reunir No se pudo reunir Por nada que tenga que ver Con los dispositivos Apple Y lo único Por lo que se pudo reunir Son Por el futuro proyecto Que tiene Apple De el coche eléctrico Tampoco Se puede reunir Con Tim Cook Para fabricar El coche eléctrico En España Porque eso no tiene ningún sentido Y además Ya está decidido Donde se va a fabricar Que se va a fabricar En Estados Unidos En todo caso En China Y en todo caso En Alemania La única posibilidad Es que Unas partes De este coche Como son Las baterías de litio Se construyan En el bosque de España Y no consta En ninguna parte Y lo siento El Llevarte la contraria En esto Pero en ningún sitio Consta Vamos a ver Primero Roberto Ha quedado muy claro Su opinión Vamos con la opinión Del señor Pedro Luis Pedrosa Estos son informaciones Que han sido publicadas Por OK Diario Las noticias De OK Diario Ha salido En otros digitales El señor Se ha reunido Con gente De Soros Y lo que Estas noticias Dicen Es que Sánchez Ha hecho un señuelo Un señuelo En el sentido De que parece Que ha ido A hacer el El tonto Pero no ha ido A hacer el tonto Si no Ha ido A rendir Pleitesía A la gente Que de alguna forma Le debe pleitesía Tanto a las empresas Globalistas Como Al señor Soros Que por cierto Ha sido recibido Más veces Luego lo veremos Más veces El señor Soros Que Pablo Casado En Moncloa ¿Usted cree Que todo esto Es una pantomima De Sánchez Realmente Para pedir ayuda Y para Ponerse a bien Con Este señor Bueno Yo estoy Parcialmente De acuerdo Con Don Roberto Porque Pedro Sánchez En su rol De jefe de estado De perdón De presidente De gobierno de España De jefe de estado De su majestad Rey No logró Absolutamente Nada O sea Es El monigote Que usted Acaba de Describir Pero lo que No hay que Subestimar Es la capacidad Que tienen O que han desarrollado En las últimas Dos décadas Los organismos Extraestatales Las grandes corporaciones Este Y esos grupos Que son Los verdaderos Impulsores De eso Que conocemos Como Agenda 2030 Agenda globalista Que básicamente Lo que persigue Es destruir Las identidades Nacionales Convertir Los estados Naciones En cascarones Vacíos Y Instaurar Una serie De normas Supranacionales Bajo las cuales Piensan regir Todo el planeta Desde la desquiciada Óptica De ellos No tan desquiciada Porque En China El gobierno chino Controla ¿Cuántos? Mil millones De personas Y la unión Europea Ha sido hasta ahora Un muy eficiente Experimento De globalismo Entonces Hay que evaluar A Sánchez Pienso yo En su rol Como presidente De gobierno De España En el cual Coincido Absolutamente Con don Roberto Y en su rol De impulsor Y Mascarón De proa De la agenda Globalista En España Y por qué Hay que evaluarlo Dentro de este rol También Porque recordemos Que ese Estado de alarma Ese confinamiento Esa serie De restricciones Que se le impusieron A 47 millones De españoles Y que 11 meses después El tribunal Constitucional Viene a decir Que es Anticonstitucional O que No fue Un procedimiento Constitucional Y que Al parecer Ese mismo Tribunal Constitucional Va A inclinarse Por decir Que el segundo Estado de alarma De seis meses También fue Inconstitucional En ese Período De tiempo En el cual Estuvimos confinados Porque yo estuve Parte de ese Tiempo acá No se hizo Absolutamente Nada Que un presidente De gobierno O que Un gobierno Medianamente Inteligente Y ya lo de Medianamente Para este gobierno Es mucho pedir Hubiese hecho Lo que se hizo Fue Implementar E impulsar Una serie De leyes Que son Propias De la agenda Que quieren Imponer Y Para Esta gente Este grupo Del cual George Soros Probablemente Es También la cara Más visible Pero que Involucra A muchos otros Personajes A grandes Corporaciones Transnacionales O sea En ese barco Está montado Bill Gates Está montado El señor Jeff Bezos Está el señor Este que usted Acaba de nombrar El presidente Black Rock Está el señor De Mark Zuckerberg Todos esos Grandes Potentados Que Se juntaron Y dijeron Oye ¿Por qué No le imponemos Una única Forma de vida A todo el planeta? Ahí está metido El foro económico De Davos Y lo que ha hecho Pedro Sánchez En el periodo Del confinamiento Ha sido Cumplir las exigencias De esta gente En cuanto a Alterar La naturaleza De una nación Que es Individuo Familia Y identidad Patria ¿Verdad? Porque eso es Lo primero que tú Tienes conciencia En algún momento Es de ti De mío Luego papá Y mamá Y luego te dicen Que eres tú Bueno soy venezolano Soy español Pero esta agenda Globalista Lo que pretende Es romper Esas tres identidades Y Pedro Sánchez Ha trabajado Muy eficientemente Para la agenda Globalista En ese sentido Y aquí una última cosa Para la agenda Globalista Es importantísimo Destruir España Y destruir España Adentro Porque España ha podido ser Y renunció a hacerlo Desde hace muchísimo tiempo No puedo Tal vez don Roberto Pueda Poner un punto Más exacto En Yo no sé Si fue en el 98 Cuando se perdió Cuba O si fue con la muerte De Franco O en qué momento No En 1898 En 1898 Que España Renunció A ser líder De Hispanoamérica Al extremo De que los franceses Llegaron allá Y dijeron No ya no es Hispanoamérica Ahora es Latinoamérica Pero España Que tiene una gran nación Más allá Más allá de sus fronteras Enfrentó Que enfrentó Al separatismo Vasco En forma de ETA Hoy el separatismo Tiene forma De fundamentalismo Democrático En los secesionistas Catalanes Que Y la Y la La intelectualidad Española Dice que Bueno Sí Ellos tienen Derecho Ellos tienen Derecho A destruir La 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 eutaxia Del Estado No, no tienen Derecho Le hacen Le hacen Más loas A un separatista Catalán Que quiere Divir a España Que a un Conservador Que dice Que está en contra Del aborto E incluso O sorpresa Porque jamás En mi infancia Me hubiese imaginado Que esto pudiese pasar Tenemos Una Ya no tan Incipiente No tan incipiente Avance Este Y cada vez Más considerable De un separatismo Gallego Entonces Si tú logras Disolver La identidad Nacional Dentro de España Aupar Estos grupos Que desean Fracturar A España Pues sencillamente Lograrás El objetivo De la agenda Globalista Que es La destrucción De España Desde adentro Entonces Para resumir Hay que ver El viaje De Pedro Sánchez A los Estados Unidos Con sus dos roles No No los roles De reloj No Los dos roles Me refiero El rol Que nos comentaba Don Roberto Que tiene todo el sentido común De presidente de gobierno Que es un gran fracasado Así salga Con su cara De tabla Con su cara De cemento armado A dar mitines Vamos a ver Como lo que hizo Ayer en la reunión De presidentes De gobierno De comunidades autónomas Y en su rol De impulsor Y cachorrito De soros Y reitero Soros es La cara más visible Pero esto es mucho más complejo De impulsor De los planes De la agenda globalista Dentro de España Porque amigos Hay que seguir hablando De Pedro Sánchez Y Soros Porque Tenemos esta noticia Que dicen que Sánchez Se ha reunido más veces Con Soros Ahí la tenemos A ver si no la ponen Que Y su clan Soros y su clan Donde está su hijo Alexander Desde que es presidente Que con Pablo Casado Y además Tenemos la Noticia También del poderío Del señor Soros Que nos dice Que una web Destapa los vínculos Del señor Soros Con eurodiputados Y con el Tribunal Europeo De Derechos Humanos Ahí lo tenemos Dice que la web De Human Adfrit Publica un artículo Que titula Credibilidad arruinada Jueces del Tribunal Europeo De Derechos Humanos Vinculados a ellos Soros Se hace eco De un estudio Realizado por el Centro Europeo Para el Derecho Y la Justicia En Estraburgo Que revela varios Conflictos de intereses Entre esos jueces Y las ONGs Financiadas por Yos Soros El estudio ha encontrado Que de los 100 jueces Que han servido Al Tribunal Europeo De Derechos Humanos En el periodo 2009 2019 Casi una cuarta parte 22 tienen fuertes vínculos Con la Open Society Foundation De Yos Soros O con ONGs Relacionados Con Yos Soros Como por ejemplo Amnistía Internacional Y otras Que él financia Human Rights World Por ejemplo Ha recibido 100 millones De Open Society Foundation Desde 2010 Además Hay que tener en cuenta Que algunas de las ONGs Reciben tanto De su presupuesto De Soros Que en realidad Son subsidiarias De propiedad total De su fundación Pero no se vayan todavía Aún hay más Según otro artículo De la misma web Soros tiene vínculos También con 226 Eurodiputados Eurodiputados Del Parlamento Europeo Si tenemos en cuenta Que en total Hay 752 Eurodiputados Nos encontramos Con que el amiguito Controla A casi un tercio Del Parlamento Europeo Atención amigos Y eso no es Que ya no lo diga Esta vez Que lo diga O que lo diga El Luce en el Agua Sino que lo dice También Su ONG Open Society Foundation En un PDF Que llama Aliados fiables En el Parlamento Europeo Estamos hablando De personas Que están controladas Por el señor Soros Por ejemplo Como Pablo Iglesias Elena Valenciano Javier Hernán Algunos ejemplos Que ustedes pueden Tener en cuenta Pero hay muchísimos más Amigos Porque yo solo No solo controlo La gente de izquierda Sino También controlo La gente de derechas Está metido En todos los lados Roberto Centeno Este señor Sus tentáculos Están distribuidos Por el Parlamento Europeo Por el Parlamento Español Y prácticamente Por toda Europa No, no Eso por supuesto Vamos a ver Pero es que esto No es ninguna novedad Yo no sé cuántas veces Lo he dicho yo aquí Este señor controla Más de un tercio Del Parlamento Europeo Y controla Un tercio Del Tribunal De Derechos Humanos De Estrasburgo Pero no solamente Es que controla esto Que ya lo hemos dicho Muchas veces Es que controla A Pablo Casado Casadín Que es Es El becario Del foro de Davos Le controla También a él Como controlaba A Albert Rivera Como controla A Toda otra serie De políticos Pero bueno Controlando A Casado Porque Porque el señor Casado Ha ido Desde Aquel Desgraciado Incidente Que no fue un incidente Sino fue una cosa pensada Del ataque El ataque virulento En un Vamos En un debate Sobre el estado De la nación Y este miserable Este traidor A España Casado Se dedica En vez de atacar Al jefe del gobierno Que era lo que tenía que hacer Se dedica A atacar A Vox A los votantes De Vox Y a la política De Vox ¿Por qué hace eso Casado? Señoras y señores Pues esto No lo has dicho aquí Pero lo digo yo ¿Eh? Porque Tenía la orden De Soros De hacer eso Porque si no Lo de Casado No se entiende ¿Cómo es posible Que este Mindundi Haya permitido Haya permitido Hace nada Hace 15 días Haya permitido La destrucción Del PP Y su conversión Oficial Ya lo sabíamos Que lo era Pero en la reunión De Galicia Con el cacique gallego Un traidor a España Del PP El señor Feijó Que persigue El español Con más vilurencia Que los Separatistas Catalanes Que está totalmente De acuerdo Con la ley De memoria Histórica Del Frente Popular De los asesinos Y los genocidas Que fueron allí A Digamos A felicitarle Decidió Que el partido Popular No es un partido Homogéneo Sino un partido Heterogéneo Es decir Un reino De taifas Y quien le ha Obligado A esto Al Mindundi De Casado El señor Soros Ahí sí que Soros Está detrás Desde luego Repito ¿Cómo se llama? Sánchez Sánchez En Estados Unidos No se vio con Soros Pero la cuestión Y decías ahí Se ha visto Con Soros Más que con Casado La pregunta es al revés ¿Cuántas veces Se ha visto Casado Con Soros En secreto? Porque está actuando Siguiendo El guión ¿Usted tiene alguna prueba De que se haya reunido Pablo Casado Con el señor Soros? No tengo la prueba Pero la prueba Perdona La prueba es una Perdón La prueba es una Una evidencia indirecta Está siguiendo El guión De Soros Este chico Es el becario Del foro De Davos Está defendiendo La agenda 2030 Exactamente igual Que Sánchez Con la única diferencia Que Sánchez Es presidente del gobierno Y este es un Mindundi ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Dígamelo usted ¿Cómo se explica? Porque no hay Ningún español Con dos dedos de frente Que pueda entender Que este Mindundi De Casado De Casado Este enfrentado con vos Si necesita Sí o sí El voto de Vox Para poder llegar A una mayoría absoluta Como dicen Todas las encuestas ¿Cómo se explica esto? Porque le ha dicho Soros Que tiene que actuar De esta manera ¿Cómo se explica Que este tío Haya destruido El Partido Popular Dividiendo los reinos De Taifas? Y como decía El otro día Con bastante gracia Pero bueno No lo decía Por hacer ningún chiste La única manera De que en España La derecha Haga algo Es declarar Al señor Casado Persona non grata Porque es un esbirro De Soros Pero no al nivel De Sánchez Porque Sánchez Es un presidente Y él es un becario Pero va a hacer lo mismo Y está haciendo lo mismo Entonces Todo esto Que estáis diciendo De Soros Es verdad Es verdad Que tiene Más de un tercio Del Parlamento Europeo Pero eso Lo hemos dicho Veinte veces aquí Es verdad Que tiene Un tercio Del Tribunal Europeo De Derechos Humanos Y bueno Y eso Lo han denunciado Los polacos Lo han denunciado Los húngaros Que lo conocen bien Porque él es húngaro Y lo han denunciado Toda una serie De países del este Y no ha pasado Absolutamente nada Pero aquí El problema gravísimo Que tiene España Es que Sánchez Está a las órdenes De Soros Y Casado Está más todavía A las órdenes De Soros Que es una auténtica Vergüenza Porque o a este tío La derecha Le declara Persona non grata O la derecha No va a ganar Aquí nunca Y se va a perpetuar Sánchez Para los restos ¿Cómo es posible Que siendo Vox El único partido Con el que él Puede gobernar Lo desprecie De la manera Que lo desprecia Es que eso No tiene explicación lógica Excepto Que es un mindundi Es el becario De la agenda 2030 Y por lo tanto Recibe directamente Las órdenes de Soros Así que cuando Habremos de Soros En España Hablemos De que tiene Dos personas El presidente Del gobierno Y el autoproclamado Líder de la oposición Que no es líder De nada Porque ni manda En Galicia Ni manda En Andalucía Ni manda En Madrid ¿En dónde mandas Querido Casado? Por eso Por eso Tú eres Un tercera fila Para Soros Mientras que el otro Es más bien Un primera fila Pues ahí están Las palabras De don Roberto Centeno Bueno Hablando En esta cámara Ahí está Hablando Del señor Soros Y también Pues hablando Denunciando Que Presuntamente Tiene vínculos Con el señor Casado El señor Pedro Luis Pedrosa El señor Soros Como insinúa Bueno Insinuado Dice abiertamente Don Roberto Controla Hasta tal punto Al señor Casado Bueno Recientemente Una de las organizaciones Vinculadas a Soros Premió A Pablo Casado El foro económico De Davos No sé qué premio Pero Anunciaron Que Pablo Casado Era Premiado Por el foro económico De Davos Como El valor A ver si Como joven político A ver No voy a poderlo decir Con toda precisión Pero la idea Es Como La gran promesa Política Futura Bueno Yo voy a explicar esto A través de la experiencia Venezuela Pero joven Joven Promesa Política Futura De España Mire Uno de los problemas Que tuvo Venezuela Es que Pensábamos Que había una oposición Y una oposición Debe ser Un bloque Que se Oponga Ideológica Y políticamente Y que tenga propuestas Diametralmente Opuestas A las del que gobierna ¿Por qué? Porque eso es lo que le da Estabilidad A los países En el tiempo Y eso era algo Que se veía en España Venía el PSOE Arruinaba España Cambiaban las políticas Económicas Se estabilizaba Entonces subían un poco Las pensiones Después las recortaban Eso Pero en el tiempo ¿Verdad? Porque un estado No son 5 o 10 años Una nación Es Son siglos de existencia Esa oposición Ideológica y política Es la que le da Estabilidad a los países Nosotros en Venezuela Pensábamos Que teníamos Una oposición Política Pero siempre supimos Que esa oposición No era ideológica Y entonces Lo que hacían Era fingir Que se oponían ¿Ok? Entre ellos Un personaje Que está ahorita En un piso De 10 mil euros Aquí en España Que se llama Leopoldo López Mendoza Leopoldo López Mendoza Es el caballo De Troya De Soros En Venezuela Leopoldo López Mendoza Tiene dentro De sus filas En el partido Voluntad Popular A uno De los 10 Lobistas LGBT Más importantes Del planeta Que es un señor Que se llama Tomás Mariano Adrián Aca ¿Verdad? Tamara Adrián Un tipo Se operó Y todo Es el primer Diputado Transgénero De Venezuela Este Miembro De una organización Que se llama Idaho Que no es Por el nombre De la ciudad En los Estados Unidos Sino que es un acrónimo Y es parte Del partido Voluntad Popular A dedo Porque lo metió Ahí Leopoldo López Esa gente Se financia Con dinero De otra organización Vinculada a Soros Que se llama Plant Parenthood ¿Verdad? Que es la transnacional Abortista Más grande Del planeta Tierra Desde hace Por lo menos 10 años Ya te dije Que Casado Fue premiado Por Open Society ¿Tú crees Que fue Por pura Solidaridad Filantrópica Que el señor Mariano Rajoy Metió En la lista Para el Parlamento Europeo Al señor Leopoldo López Y el papá De Leopoldo López No O sea Aquí hay una serie De conexiones Ojo Y aquí Pudiésemos nombrar También Al Cardenal Pietro Parolin En el Vaticano Que En su tiempo Denuncia apostólico En Venezuela Leopoldo López Era como quien dice Su preferiting Pero Hay factores Que operan O sea Este tipo De redes Y de mafias No No hacen Contacto Directo Sino que Yo llego A ti A través De Este Otra persona Y esa otra persona Le llega A un tercero Y ese tercero Es el que está En contacto Contigo Entonces Estos son Señales Podemos llamarlo De esta manera Señales Que en política Estas señales Deben generar Algún tipo De alerta O sea Estas señales No son Casualidades Pero luego Tenemos La evidencia O sea El empeño Del señor Pablo Casado En girar El timón Del PP Hacia eso Que él busca El centro Centrado ¿Verdad? Lo único Que va a lograr Desde mi perspectiva Es hacer Que el PP Pierda Su identidad Más De lo que ya La ha perdido Y terminemos O Dándole más Fuerte En España Se le termine Dando más fuerza A Vox O finalmente Entremos Este A través De ese tipo De medidas Como la que hicieron En Ceuta El PP Este Entremos En Definitivamente En el consenso Progre En eso que llaman El consenso Progre En que todos estamos de acuerdo En esa agenda globalista En las leyes Que en algún momento El PP dijo Que iba a derogar Y que nunca derogó Entonces se terminará De promulgar La memoria Que ya no será histérica Sino ahora democrática Porque aquí a todos Le gusta A periodistas Intelectuales Y todo Le gusta Meterle a todo Democrático ¿Verdad? Entonces hay Consensos democráticos Y hay separatismo Democrático Y probablemente Dentro de poco También haya Terrorismo Pero democrático Y entonces Todo va a estar Legitimado Por la palabra Democracia Lo que va a resultar En definitiva Es que así gobierne El PP No va a cambiar Absolutamente nada Porque La agenda ¿Qué podría hacer El PP Distinto al PSOE? Bueno Hacer lo que ellos Saben hacer Algunos ajustes Cosméticos En la parte económica Y lograr Una cierta Estabilización Eso Eso pudiese ser El punto De diferencia Con relación Al PSOE Pero si me preguntas Yo en este momento Ante unas eventuales Elecciones Generales Yo veo A Pablo Casado Y no sé Si don Roberto Me dará la razón Más inclinado A formar un gobierno Con el PSOE So pretexto De que Un PSOE Sin Sánchez ¿Verdad? Eso únicamente Como este era El cachorro Y el otro el becario Entonces ahorita Este pasaría A ocupar su lugar Y yo me junto Con ustedes Que acceder A formar Una coalición Seria De derecha De centro derecha Con Vox Usted está diciendo Que Pablo Casado Prefería pactar Con un PSOE Sin Sánchez Que con el Partido Santiago Azcán Sí Y hacen esfuerzos Ingentes esfuerzos De propaganda Para decir Ya va Pero es que ya Mariano Rajoy Había dicho Que las políticas Del PP Que eran más Socialdemócratas Que la socialdemocracia Europea Fueron palabras De Rajoy Entonces Ese empeño De ir hacia el centro Lo pone más Del lado De sus enemigos Tradicionales Pues amigos Están escuchando Las opiniones De nuestros invitados Lógicamente Estamos hablando Del señor Soros Y ha salido aquí Pues las palabras mayores De que el control Es prácticamente absoluto Porque no solo está controlando El Parlamento Europeo Un tercio Está el Tribunal De Derechos Humanos Europeo Al parecer Está controlando Prácticamente Más de dos tercios Del Parlamento Español Según lo que Se acaba de plasmar aquí Vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar De Pedro Sánchez Que ha hecho balance Político De su gestión Un balance Idílico Amigos Se ha hecho a flores Se daba besos a sí mismo Escúchenlo Escúchenlo A 30 de junio El grado de cumplimiento Es del 32,8% Con una previsión Del 38,2% Para el final De diciembre Es decir En tan solo Un año y medio De legislatura Casi la totalidad De los compromisos Se han iniciado Y uno de cada tres Están completamente Cumplidos Y esta es la primera Conclusión que me gustaría Compartir con todos ustedes Y es que A pesar del tiempo Excepcional Que estamos viviendo El gobierno Avanza Y avanza En su hoja de ruta Y cumple Sus compromisos Y me permitirán Una reflexión En torno a ello Porque superar La etapa de resistencia Que hemos vivido Durante estos últimos Dieciocho meses Largos y duros Dieciocho meses De pandemia Y pasar en consecuencia A la recuperación económica Que hoy Viene referendada Por los datos De la EPA Marca una frontera Este es el momento En el que Cada uno Debe decidir Si desea avanzar O bloquear El deseo mayoritario De la sociedad española De avanzar El nuevo gobierno Que acaba de constituirse Apuesta decididamente Por avanzar Hacia un futuro mejor Sin dejar nada de atrás No nos vamos a detener Y si alguien desea Instalarse En la negatividad En el pesimismo Y en la confrontación Ya les adelanto Que no van a encontrar Al gobierno de España Ahí El gobierno Junto Yo creo La inmensa mayoría De la ciudadanía española Quiere trabajar Quiere trabajar Por la esperanza Pues ahí le tenemos Amigos El mundo idílico De Pedro Sánchez No hay colas del hambre No hay paro No hay ERTE Las empresas Vamos Facturan a tope No tienen problemas De financiación No tienen problemas De tesorería La gente es feliz No hay pandemia No han muerto 140.000 personas Somos respetados A nivel mundial Nos quieren En todos los lados Para donde va Sánchez Hay aplausos Bueno Marruecos Nos temen Nos temen Amado a Sánchez Ese es el balance De gestión De Pedro Sánchez Roberto ¿Qué opinas Bueno Voy a resumirlo Voy a empezar Por una cosa Que no ha salido aquí Pero es la que más Me llamó la atención Este miserable Traidor Guerra civilista Que quiere enfrentar No que quiere enfrentar Está enfrentando De nuevo A España Y abriendo las trincheras De una nueva guerra civil Dice Que de lo que más Orgulloso se siente Este es su gestión De la pandemia Fíjense ustedes Lo que dice Este canalla La peor gestión De la pandemia Del mundo No del mundo desarrollado No de la OCDE No de Unión Europa La peor gestión De la pandemia Del mundo Por encima de Perú La ha hecho España Y este tío Se siente orgulloso Casadín ¿Dónde estás? ¿Cómo no le respondes? La peor gestión Económica De los 44 países Que gestiona La OCDE La peor gestión Económica La ha hecho España Y estamos avanzando Y se está cumpliendo Todo rigurosamente Estaba En la En Digamos En el programa Del Partido Socialista Obrero Español Estaba El que La gestión Económica Fuera la peor De los 44 países Más desarrollados Del mundo ¿Estaba acaso Señor Sánchez Que el empobrecimiento De las familias En España Sea cuatro veces Más Que la media europea Cuatro veces Más Nos ha empobrecido Destruyendo además La clase media A borbotones Cosa que ya había Empezado El traidor El traidor Y el miserable De Mariano Rajoy Luego La La deuda Ya te lo han dicho En Estados Unidos Te lo han explicado Que España Nos ha endeudado El año pasado Solo Nos ha endeudado Con el Banco Central Europeo En 300.000 millones De euros 160.000 millones Que habéis Delapidado En el gobierno Y 140.000 Para que no Quiebren los bancos Eso estaba También En el programa Y luego Has hablado De la EPA Bueno No tengo tiempo Ahora mismo Hablar de la EPA En la EPA Señores y señores Que es un camelo Las cifras Que ustedes Han visto Y es una vergüenza Por ejemplo Que el ABC El día que salió La EPA Es decir El jueves pasado Tuviera un titular Diciendo que España Había creado Un millón de empleos O no sé qué historias Verdaderamente Ya hasta la ABC Bueno Pues miren ustedes La EPA Ha sido Un auténtico Desastre Si luego Tenemos tiempo Se lo cuento Y si no Pues ya será Después De Después De Verano Pero miren ustedes Para que sepan Una cifra muy clara El paro oficial El paro oficial Es del 15,3% Paro oficial Que es muchísimo mayor Porque es el veintitantos Bueno Es que han bajado Tres décimas Pero es que Fíjense ustedes Lo buena que ha sido La EPA Que España Tenía Un paro Que era doble Paro oficial Doble Que el de la Unión Euro Que la media De la Unión Europea Bueno Pues ahora es Más del doble Fíjense La EPA Cojonuda Que ha salido Y que este Miserable Traidor Guerra Civilista La saca Como ejemplo De buen hacer Empobrecimiento Endeudamiento Han deudado A las generaciones Futuras Han arruinado A las generaciones Futuras Con la deuda Para los próximos 50 años Y este Miserable Tiene la cara Dura De decir lo que dice Pero bueno Si hasta la ABC Le aplaude Pues ya Ya me contarán Ya me contarán Ustedes Y esto Es lo que hay Esto es lo que tenemos Y la situación Va a ir cada vez peor Para Porque cuando llegue El otoño Cuando llegue El otoño La situación Va a ser Catastrófica Porque Una de las cosas Que no ha dicho Y no dice la EPA Porque no entran En la EPA Es que hay 400.000 personas En ERTE Que ya no tendría Que haber ninguna Y hay 250.000 Autónomos En situación De paro También Es decir 650.000 Con lo que nos vamos Al veintitantos por ciento De paro Es una auténtica vergüenza Como está empobreciendo Este país Y como nos está llevando A la ruina Más absoluta Y ahora resulta Resulta El otro día Hablaba usted De lo bien Que se lleva El sátrapa Con la Con la Analfabeta Comunista De Yolanda Díaz Con lo bien Que se lleva Con ella Bueno Pues ahora resulta Que Yolanda Díaz Dice que tiene Que subir El salario Mínimo interprofesional Lo cual va a crear Muchísimo paro Como ha creado La vez anterior Y como ha advertido El Banco de España Y como han advertido Todas las organizaciones Empresariales Bien Pues La señora vicepresidenta Nadia Calviño Vicepresidenta primera Ojo Que ahora es la vicepresidenta primera La que nos va a salir De la crisis Se oponía total Y rotundamente A Yolanda Y que ha pasado Que bueno Que Que se ha Rendido Que ha cambiado opinión En 24 horas Le ha dicho Oye Lo que diga Yolanda Va a misa Así que si Yolandita Dice Que hay que subir El salario mínimo Interprofesional Se sube Pero Y que ha dicho Calviño Que bueno Que probablemente Se pueda subir Don Roberto Mandar capitán No manda Rallero Ahí Eso es lo que Es diferente En mi pueblo No Hasta ahí puedo leer Hasta ahí puedo leer Don Pedro Luis Pedro La cuestión La cuestión es saber Quien es el capitán En ese gobierno Bueno Esto es una cosa De todo Roberto Bueno Porque Fíjese por cierto Que Pedro Sánchez Reunido en Estados Unidos Con fondos de inversiones Y la señora Yolanda Díaz Aquí diciendo Atacando Atacando los fondos De inversiones Eso es un mal de amores Eso no es un mal de amores Lo peor Lo peor Que tiene El actual gobierno De España Es su presidente Y es que este individuo Es capaz De mentir Con la cara De hormigón Armado Y no descomponerse No se ruboriza No baja la mirada O sea Es increíble Como este individuo Puede mentir Tan descaradamente Y peor aún No es que él mienta Es que tiene además Comprado Un tablao completo De palmeros Que le hacen Las loas En todos los canales Que reciben Todos los canales Y todos los canales Y todas las emisoras De radio Que reciben De alguna forma Beneficios No te olvides De lo más importante Que tiene a un mindundi A un corazón De albondiguilla A un traidor a España A un Pero don Roberto Está haciendo un programa Tiene una obsesión Con don Pablo Casado Y no se me altere Porque él ha puesto Fino filipino O sea Vamos a dejar Que termine su opinión Ahora quiero preguntarle Sobre otro Eso también es peligroso Porque la gente Sigue teniendo La percepción De que hay alguien Que se está oponiendo Cuando en realidad Lo único que está haciendo Es fingir Que se opone Es decir Que un gobierno Que un estado Consiga estabilidad Resulta de que Haya alternancia Y esa alternancia Como he dicho En el tema anterior Consiste en que Las políticas De unos y otros Se alternen También Y le den Equilibrio A la nación No únicamente Que se alternen Las caras Y los gabinetes De gobierno No Eso Eso no es así Y ya vimos Que no hubo Una inflexión Ni hubo Una Una vuelta De tuerca En contra De lo que se había De lo que había Hecho Zapatero Durante el gobierno De Mariano Rajoy A mí me sorprende Mucho Me sorprende Mucho Ya que salió El tema Insisto Aquí el peor Peligro Son los palmeros Y la capacidad De mentir Sin ruborizarse Del presidente De gobierno Pero Aquí ya nosotros Hemos visto Cómo Ha tenido Permanencia Una serie De políticas En la transición De Zapatero A Rajoy Y posteriormente De Rajoy A Pedro Sánchez No ha habido Cambio Alguno Eso es peligrosísimo Para la estabilidad De España Y eso Paulatinamente Ha ido Condicionando A la gente A aceptar Que estas cosas Funcionan así Y cuando todos Nos damos Por satisfechos Con lo que está Con las cosas Como funcionan Así esté Funcionando malísimo Ocurren cosas Como los 62 años De tiranía En Cuba Como los 80 años De dinastía De los King En Corea del Norte Como los 23 años De tiranía Chavista En Venezuela Y como Oigan bien Disculpe Y tú lo nombraste Al principio Del programa Como ese Lo que se avecina Para el Perú Con el Incipiente Presidente Con ese discurso Repleto De ignorancia Y cuánto Lamento yo Que los niños Peruanos No sepan leer Porque si ese señor Es profesor de escuela Y no es capaz De leer correctamente El discurso Que le habían preparado Para él No quiero Imaginar Cómo habrán aprendido A leer Los niños Que le tocaron En su aula Pues ahí están Las palabras Amigos De nuestros invitados Y atención Que Ada Colau Atención Esta noticia Va a abrir un centro Para reeducar A hombres Como don Roberto Centeno Atención Atención A esta noticia No se lo pierda Dice Barcelona contará Con un centro Para reeducar A los hombres A partir de octubre Y el primero En meterle Va a ser A don Roberto Centeno Y verán ustedes Por qué Dice que el Ayuntamiento De Barcelona Corporación Que preside Ada Colau Ha anunciado La puesta en marcha Del centro De nuevas masculinidades Una escuela De formación De los imaginarios Distintivos De lo que significa Ser hombre Han dado cuenta De esta política municipal La misma Colau Laura Pérez Cuarta teniente De alcalde De derechos sociales Justicia global Feminismo Y LGTBI Alcaldesa Y concejal Y han avanzado Que el centro De nuevas masculinidades Formará A los trabajadores Municipales Y jóvenes Promoverá otro Imaginarios De la masculinidad Idea que servirá Para alejarse De la idea Desfasada De que los hombres Tienen que ser duros Incluso agresivos Ha precisado Colau Don Roberto Centeno Muy rápido Porque nos tenemos Que ir a publicidad Que le van a usted A ingresar En un centro De masculinidades No puedo ingresar Por lo que usted ha dicho Porque desgraciadamente No soy joven Y tampoco soy Empleado público Y eso de que los hombres Tienen que ser duro ¿Qué quiere decir? Que a ellas Le va lo duro Le va el sexo duro No lo entiendo Realmente Es para partirse de risa Y que estén Despilfarrando el dinero Arruinando a Cataluña Como lo están arruinando Pero bueno Ahí lo tienen Es lo que han votado Ustedes Señores catalanes Les están arruinando El país De lo que era Cataluña A lo que es ahora ¿Cómo se está hundiendo? ¿Cómo lo han abandonado Las empresas? Y lo van a seguir abandonando ¿Cómo se está empobreciendo? Porque España Se está empobreciendo Pero Cataluña Mucho más deprisa Que ninguna otra región española Y eso es por la señora Colau Que vuelvo a repetir No se me olvidará El titular De el Financial Times Asombrado Cuando la señora Colau Fue nombrada Alcaldesa de Barcelona Ponía Una ocupa Alcaldesa de Barcelona Con eso está dicho todo Lo que no sabía El Financial Times Es que la iban a reelegir Lo cual Es ya verdaderamente Simplemente De Aurora Boreal Muy rápido ¿Cuántos musulmanes Va a meter en eso? Porque ellos están llenando Cataluña Pero vamos a ver cuántos meten Ojalá que los metan Para que Para que hagan Lo que le van a hacer Al centro ese No Que meta Si habla de hombres agresivos Que meta a los amigos De iglesias Que fueron a Vallecas A tirar piedras A el miti de dos Pero es que es un cachondeo De verdad Que esta mujer No tiene otra cosa Y ya va Bien pendejos Los catalanes Si le votan Bueno No sé que connotación Tiene aquí La palabra pendejo Pero nosotros Le llamamos pendejo A un tonto Tonto Ok Entonces bien pendejo Y llamamos pendejo A presidente de Perú También Ese es un buen ejemplo De un pendejo Este Pobrecita De verdad Que no conozco Un Cataluña Pero cuando estaba En planes de venir Me dijeron ¿Por qué no te vas a Barcelona? ¿Vas a Barcelona? Es más bonito que Madrid No sé De verdad Ni quiero Ni tengo intención Espero Poder ir De visita En algún momento Pero entre tanto Estén los separatistas Al mando de la comunidad autónoma Y la señora Que por cierto Nadie se acuerda De los 600 mil euros Que gastó En cinco piedras Que puso en la calle Que supuestamente Era de una cárcel De mujeres Y tal Que se yo 600 mil euros Pero Es una Un disparate En lo más extenso De la palabra Y Ustedes lo han votado Bueno A tomar Por donde les toque Que les disfrute Por allá no Por allá no Porque de repente Más de uno de ese centro Me da las gracias Por mandarlo a tomar por ahí Don Roberto Santeno Usted que tuvo graves problemas Con un inquilino Lo solucionó muy rápido Que le cuenten a la gente Que es lo que hizo Bueno Con la renda La renda me lo solucionó todo Ya no tengo ningún problema Porque ellos lidian con los inquilinos Me pagan la renta Todos los primeros de cada mes Y no tengo que ocuparme del asunto Es decir El día 3 de cada mes Le pagan Puntualmente Y además Contento Porque es el único Y verdadero alquiler seguro Efectivamente Así es Y amigos Si ustedes quieren dormir Tranquilos Sin pensar que van a cobrar alquiler Están pensando en arrendar su vivienda Ya está habitada Pero tienen problemas de cobro No tienen tiempo Para ocuparse De las llamadas De su inquilino Estas son algunas preguntas Que se han hecho Los propietarios de vivienda Y a las que el equipo De profesionales de arrenda Con más de 12 años De experiencia Han sabido dar respuesta Seguro de impago Asesoramiento especializado Departamento legal propio Para resolver judicialmente Cualquier problema Con su inquilino Sin que tenga que hacer Ningún desembolso Arrenda es un referente Del sector inmobiliario Que destaca por asegurar Y garantizar a los propietarios El cobro de su renta El 3 de cada mes Si usted también Quiere olvidarse De las preocupaciones Y cobrar su renta El 3 de cada mes Infórmese sin compromiso Llamando al teléfono gratuito 900 120 121 O en la página web Arrenda.es Recuerden Arrenda el verdadero Y el auténtico Alquiler seguro Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Le deseamos Que disfrute Este muchísimo En sus vacaciones Y que venga Con nuevas fuerzas Para poder Formar Y seguir luchando Aquí en la resistencia Me parece muy bien Pues nada Me tomaré Me tomaré Me tomaré un pescadito En el velerín Y luego una carne En Guadalmina Y luego una carne En el asador de Guadalmina Si bajamos para allá Yo le llamaré Espero que sí Espero que sí Y que hagamos las dos cosas La última vez Que estuve en el velerín Estaba perfecto Porque estaban poniendo A Julio Iglesias Y luego Una lubina En un espeto Riquísimo Y una temperatura Perfecta A ver Ahora cómo estará Si hay mucha gente O no No te van a poner A una iglesia Porque ya se va Julio Ya se va Julio Ya quedan dos días Nada más Ya se fue Julio Pues amigos Nos vamos a publicidad Les recordamos Que vamos a hablar De cómo han desaparecido Seis generales cubanos De forma misteriosa Y también Hemos hablado De lo que decía Un ex médico De la Casa Blanca Que ha diagnosticado Que Joseph Biden Tiene directamente Demencia senil Todo esto Después de publicidad No se vayan No se vayan